¿Qué pasa con los hoteleros? ¿Qué pasa con los hoteleros? Se aplicó correctamente y se ha acumulado esto. En el 95% de las cuentas, ese valor no llega a 600 pesos en la factura que viene ahora, que tiene dos cuotas. No llega a 600 pesos en el peor de los casos de los residenciales. El problema son, o digamos, donde hay una mayor incidencia es en los comerciales, fundamentalmente en los hoteleros, porque ellos tienen un alto consumo en enero. En el caso de los residenciales, en enero, perdón, ahora en esta época de octubre en adelante, que es todo el verano, que no es el caso de los hoteleros, donde sí han tenido incrementos. Hay que recordar que todos los comerciales venían con una tarifa que estaba por debajo de los residenciales y por debajo de lo que pagábamos a ECOGAS. Eso se fue ajustando y el último ajuste se hizo en octubre del año pasado y fue bastante importante. ¿Son reajustes o, digamos, que vienen de qué mes esto, concretamente? No, es del aumento que se aprobó por audiencia pública en octubre del año pasado a nivel nacional. ¿O sea que va a venir retrasado ese aumento? Viene acumulado por no haberse sido aplicado correctamente, sí. Hoy desde Carlos Paz Somos Todos, el espacio político, se planteó que hubo una negligencia desde la institución Carlos Paz Gas y, bueno, que se pedía el despido, que el Consejo de Representantes tendría que pedir el despido de los directivos por no haberlo aplicado en el momento que correspondía. Y, bueno, pero eso no me lo preguntan a mí porque me están pidiendo mi cabeza, es una cuestión política, creo, pero no me lo preguntan a mí, eso pregunten a quién nos ha designado a nosotros. Digo por lo que planteaban de negligencia en esto. Sí, está bien. A ver, yo creo que se han politizado y han aprovechado, bueno, no quiero dar nombres, pero ustedes saben perfectamente cómo es este tema, ¿no? ¿Pueden venir nuevos incrementos, RISI, próximos? No, a ver, viene uno de abril que es relativamente bajo con respecto a lo que se había dado y desde la nación han dicho que este año ya no va a haber más incrementos. Ahora se ha terminado de ajustar las tarifas, se han terminado de sacar todos los subsidios que tuvieron durante tanto tiempo. Eso ya deja, ahora quedan los reajustes por inflación que el gobierno nacional ha dicho que este año no lo va a aplicar. Es el aumento a partir de los consumos de julio, de, perdón, de abril. ¡Gracias!